Nunca más podré olvidar, aunque te olvides de mí Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Richard de Rejón En esta ocasión les traigo el tutorial de esta muy bonita balada de los años 70's que se llama Nunca más podré olvidarte interpretada por los cuatro soles, entre otros muchos artistas Te lo voy a enseñar paso por paso, acorde por acorde, para que no te pierdas ningún detalle Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis y vas a poder acceder a muchos videos que he hecho para principiantes de guitarra Si te gusta la idea de aprender a tocar, nunca más podré olvidarte de los cuatro soles Quédate con nosotros, comenzamos Los primeros tres acordes que vamos a utilizar para esta canción son los siguientes Vamos a empezar aquí en el acorde de Re mayor, este es Re mayor Si no te sabes alguno de los acordes que vamos a utilizar, puedes ponerle pausa al video en cualquier momento Esto es Re mayor, el primer acorde de la canción, Re mayor El segundo acorde después de Re, vamos a pasarnos a este acorde que es el acorde de Fa sostenido menor De aquí de Re, nos pasamos a Fa sostenido menor de esta forma Este es Fa sostenido menor, el segundo acorde de la canción Y luego de Fa sostenido menor, vamos a pasarnos a Fa menor Vamos a recorrer un traste hacia la izquierda, la misma posición y obtenemos el acorde de Fa de Fa menor Estos son los primeros tres acordes de la canción repitiendo Empezamos en Re mayor, Fa sostenido menor y Fa menor Ok, y el rasgo que vamos a utilizar es el siguiente Vamos a empezar aquí en el acorde de Re y vamos a hacer esto Está sencillo, es un rasgo que consta de cuatro golpes, son solamente cuatro golpes El primero de ellos es abajo, el segundo hacia arriba Y luego dos golpes seguidos hacia arriba Ok, repitiendo es abajo, arriba, abajo, abajo Otra vez Esto lo vamos a hacer en dos ocasiones aquí en el acorde de Re para iniciar la canción dos veces aquí Dos Esto lo estoy haciendo con una uña o una púa como esta Tú puedes hacerlo directamente con tu dedo índice de esta forma Ok, entonces dimos dos veces el rasgueo aquí en el acorde de Re Nos pasamos al acorde de Fa sostenido menor Y vamos a dar en una sola ocasión el rasgueo Nada más Y luego vamos a dar un golpe más hacia abajo Y luego nos pasamos al acorde de Fa menor y damos Entonces la primera línea de la canción quedaría de esta forma No voy a cantar en forma bajita nada más para indicarte donde se hacen los cambios de los acordes Quedaría más o menos de esta forma Ok, repítelo mucho en muchas ocasiones hasta que te salga bien Y ahora sí vamos a pasar a ver el siguiente acorde, la siguiente línea de la canción De aquí de Fa menor nos pasamos ahora a este acorde que es el acorde de Mi menor Esto es Mi menor Aquí de Fa menor a Mi menor de esta forma Y en Mi menor vamos a dar también una sola ocasión el rasgueo completo Luego nos pasamos a este acorde que es el acorde de La 7 De Mi a La 7 Y en La 7 vamos a dar también una vez el rasgueo Y luego nos regresamos al acorde de Re donde iniciamos para dar dos veces el rasgueo Entonces esta segunda línea de la canción quedaría de esta forma Ok, vamos a unir las primeras dos líneas de la canción Practica muy bien esta primera estrofa de la canción Y ahora sí vamos a pasar a ver los siguientes acordes De aquí de Re menor vamos a pasarnos al acorde de Sol De Re Para la siguiente estrofa de la canción vamos a pasarnos a Sol A Sol mayor Y aquí en Sol mayor vamos a dar una sola ocasión el rasgueo también aquí en el acorde de Sol Nos regresamos después de Sol a La 7 Una vez el rasgueo Y cerramos en el acorde de Re Una sola vez, una sola vez el rasgueo Esta siguiente línea de la canción queda de esta forma El siguiente acorde es Si7 De aquí de Re Nos pasamos a Si7 de esta forma Este es el acorde de Si7 Estábamos en Re, nos pasamos a Si7 Aquí en Si7 vamos a dar también una sola ocasión el rasgueo Aquí el dedo meñique está pisando la primera cuerda en el segundo traste Aquí vamos a dar también en una sola ocasión el rasgueo Luego nos vamos a pasar nuevamente al acorde de Mi menor Nuevamente a La 7 Y cerramos en el acorde de Re De Re mayor Entonces esta siguiente línea de la canción queda de esta forma Ahora vamos a darle un repaso a toda la canción desde un inicio Y enseguida viene el segundo verso de la canción que se toca exactamente Igual que el primero Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni borrón, ni paz, ni leche Tu recuerdo está en mi pecho Y te cuento en tu hogar Y enseguida viene el coro de la canción Para el coro vamos a meter estos otros dos acordes Vamos a empezar aquí en el acorde de Fa sostenido 7 Este es Fa sostenido 7 Como se ve en la pantalla Fa sostenido 7 Vamos a dar aquí dos veces el rasgueo Aquí en este acorde Dos Nos pasamos luego al acorde de Si menor Esto es Si menor Estábamos en Fa sostenido 7 Nos pasamos a Si menor De esta forma Si menor Vamos a dar dos veces el rasgueo también aquí en este acorde En dos ocasiones O nos pasamos a regresar a Si Perdón, a Fa sostenido 7 Dos Y otra vez a Si menor Entonces el inicio del coro quedaría de esta forma Vamos a pasarnos nuevamente al acorde de Sol Una vez el rasgueo Luego al acorde de La 7 Y luego cerramos esta parte del coro en el acorde de Re De Re menor De Re mayor Y de Re vamos a hacer un arreglo parecido al que hicimos al inicio de la canción Terminamos aquí en Re Luego hacemos esto Y le seguimos Es decir Fa sostenido menor Fa menor Y le seguimos en Mi menor Esta forma Ok, entonces esta última línea del coro queda de esta forma Y enseguida viene el puente de la canción Y luego se repite toda la canción desde el segundo verso en adelante Muchas gracias por haber visto este tutorial Si te gustó no se te olvide regalarme un like Todos los videos que estoy haciendo son completamente gratis para ti Si quieres apoyar este canal Lo único que tienes que hacer es regalarme un like y compartir su contenido Aquí te voy a dejar un enlace Para que vayas a ver un tutorial que hice con otra balada romántica también muy bonita Te invito a que te suscribas aquí a mi canal Aquí en el logotipo de mi canal Y que actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente Nos vemos en la próxima Hacete el video y regalarme un like